Imi, el indio. Imi era un indio que vivía en un iglú. Un día se fue a una isla montada en un avión. Cuando llegó a la isla, bajó del avión y se encontró un imán. El imán se pegó al avión y no podía despegarlo. Entonces un niño amigo suyo le ayudó a separarlo con un guerra. Hubo un incendio muy grande y se quemaron el avión y el imán. Luego se fue nadando a su iglú para estar lejos del fuego. Llegó y se puso a descansar porque estaba cansado de tanto nadar. Después tocó sus instrumentos y la pasó muy bien con sus amigos.